siguen los políticos que han gobernado por 12 años a bayou park y al cesar burlándose muchos de ellos ya montaron sus campañas políticas para empezar a llenar a la gente de mentiras y promesas que hasta ahora no han cumplido pero lo peor del caso es que los vallenatos y cesarenses siguen creyendo en estos politiqueros que lo único que saben hacer es llenarlos cada vez más de promesas y mentiras sólo unos pocos son los que reciben unas migajas que estos señores deciden dar ya se les olvidó los años anteriores como estas hienas sólo salen de sus cuevas en tiempos de campañas para acechar a sus presas pero en tiempo de hambre y de necesidades son los primeros que corren a esconderse y olvidarse de aquellos que les brindaron el apoyo con sus votos al parecer los vallenatos y cesarenses quieren seguir padeciendo lo mismo con los mismos es hora de sentar un precedente de que bayou park y el cesar necesita un verdadero cambio en la política de nuestra región